fue bonito mientras duró saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a analizar la derrota de nicaragua contra el conjunto de puerto rico fue dolorosa por la manera en que se fue dando por un momento nos ilusionamos creímos que podíamos tener oportunidades de conseguir el triunfo cuando carlos rodríguez anula la ofensiva de puerto rico y elían miranda conecta el cuadrangular que termina empatando el desafío pero desgraciadamente es los malditos errores fueron la clave de la derrota para nicaragua el error de álex blandino cuando su doble play está la primera carrera luego el error que dolió más a los miles y miles de nicaragüenses en el estadio puede william basque en la primera un roletazo que en teoría debería de haber sido un doble play tranquilo termina perdiendo la pelota y ahí se cae el piso para nicaragua prácticamente fue como el suicidio ahí morimos en este primer desafío porque ya puerto rico se suelta se le da la oportunidad se le abre esa brecha para que ellos tengan una segunda oportunidad en el bateo y terminan descifrando el picheo nicaragüense empecemos por algunas polémicas por algunos momentos que se cuestionaron en la conferencia de prensa el caso de carlos rodríguez estaba bien sacarlo o no yo creo que sí la decisión de sandor guido fue la correcta carlos rodríguez debió haber salido en ese cuarto episodio porque porque tenía 46 lanzamientos inteligentemente carlos rodríguez va a estar listo sólo tiene que descansar un día si hubiese llegado a 50 lanzamientos tendría que descansar 4 entonces la inteligencia juega en este clásico mundial de béisbol y era necesario tenerlo habilitado para el tercer partido de nicaragua que podría ser contra el equipo de república dominicana ahora traer a jay si ramírez es una buena decisión juan carlos ramírez es uno de los mejores brazos que tiene nicaragua y es que estaba era muy emocionante porque estaba calentando jay si ramírez éramos ramírez y jonathan lo decía ya estaba preparando un poco el brazo entonces teníamos relevista para sostener el marcador con jay si éramos ramírez pero lastimosamente pues a nuestros mejores relevistas los terminaron descifrando sin embargo fue producto también de la oportunidad de la brecha que le con que termina dando el error de de william básquet el caso de carlos rodríguez creo que hay que hablar de él porque fue impresionante el manejo que tuvo casi no repetía lanzamiento a los bateadores era curer el slider era la curva era la recta en el sin que en el cambio de velocidad carlos rodríguez tiene una gran cantidad de herramientas que lo hacen un pitcher abridor de extraordinario nivel a tal punto que su futuro es muy prometedor en la liga menores de cara a llegar pronto a grande liga tiene 21 años es originario de rivas se creó en eeuu y fue firmado por 250 mil dólares yo creo que eso fue lo mejor que presentó nicaragua ahora me gustó lo del cuadrangular de elian miranda porque nicaragua estaba siendo devorada por completo por el picheo de marco estroma solamente llevamos el imparable de juan diego monte y de repente aparece el trancazo el cuadrangular de elian miranda y me gustó porque levantó a toda la fanaticada la fanaticada nicaragüense que vino al estadio creo que se va con un sabor agridulce por la derrota amarga por la derrota pero también dulce por el cuadrangular y como celebraron en ese estallido de júbilo cuando el muchacho elian miranda hasta hace unos años vendía discos en chinandega para sobrevivir y ahora vean fue el primer nicaragüense en conectar un cuadrangular en el clásico mundial de béisbol qué modificaciones se pueden hacer para el segundo partido sandorquillo anunció en la conferencia de prensa que será ronald medrano el abridor de nicaragua contra el conjunto de israel y qué modificaciones puede hacer digo que probablemente van a haber modificaciones no lo aseguró pero creo que elian miranda va a pasar a jugar la primera base fue titular en los dos partidos de preparación yo pensaba que iba a ser titular el día de hoy en la primera base pero no yo creo que esa puede ser una modificación y en los jardines probablemente entre duay brito que puede aportarle mucho a la ofensiva nicaragua cuidado y william vasquez ya ni aparece como titular porque milcar pérez podría tomar esa esa opción como bateador designado aunque milcar pérez no se vio del todo bien el único turno que tuvo en términos generales perdimos si es una sorpresa no la sorpresa es la que estábamos dando tener el marcador uno a uno en ese quinto episodio y que nos ilusionamos un poco pero esto es apenas el inicio aquí no acaba la aventura de nicaragua así que esperemos que mañana sea bonito gracias por llegar al final de este vídeo y hasta la próxima